Música Vieron que tenía un día para que, o sea, esa noche y el otro día para que me desocupara la vida. Por medio de otras personas me di cuenta de que él era desplazado y fue cuando llegué a él y le presté los servicios del kiosco. Yo salí desplazado desde el 2006, mi señora y los cinco hijos que son los que tengo. Pues de allá se me quedó la finca, lo que tenía y animales que tuve que dejar. Lo único que pude sacar fue una bestia, dos bestias que fue lo que saqué con la familia. Empecé a entrar a la página de unidad de víctimas y de ahí empezamos a hacer todo más fácil y él ha tenido resultados por medio de la página de unidad de víctimas. En el 2011 fue que ya vine a registrarme en esto de la unidad de víctimas. El constante viene de la gestora, al kiosco Vive Digital, para que le ayuden a investigar su caso. Ah, vine aquí a esto para que ella me ayudara con lo de eso, desplazamiento y todo eso, por este medio del kiosco. ¿Ha hecho todo el papeleo que le piden allá? Pues que por ahí he podido al menos tener algunas de entradas de respuestas como para a ver si algo o qué. Esa persona con la que chateamos son la que trabaja en la unidad de víctimas. Sí, siempre aquí me ha tocado venir a pedirle el favor a ella que me ayude. Él ha recibido ya dos ayudas y está pendiente de la indemnización. Una ayuda, como un millón creo que me dieron. Y así he recibido como dos o tres ayudas nomás. Y poco a poco ya ellos le van diciendo para cuándo tenía cita, más o menos en qué mes, para qué días, si le colocaban mensajes en el celular, para lo que él estaba esperando. No tengo nada, pero lo único que de eso que me han ayudado, lo único que me pude hacer fue una moto como para yo poderme transportar porque donde yo vivo no hay forma. Le han ayudado como en la indemnización. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Sí, pues ahí al menos estoy tranquilo. A nadie me dice nada. Estoy bien. Gracias.